Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Europa Universal y 4 con Aragón Gente, estamos aquí de vuelta, hondita más Dispuesto a seguir dando candela Y vamos a echar un vistazo al mapita Mundi, como siempre, antes de empezar, tíos A ver si vemos algo por aquí interesante Bueno, vemos un trocito más de Bukhara, pero poca cosa, la verdad Suecia, Noruega Aquí está Munster en Escocia Bueno, Congo sigue por aquí, esto es de Castilla, no, de Escocia De Escocia, guau Bueno, Kiryuwa que ya vimos que tiene Madagascar, Etiopía que sigue vivo, mira, está bien saberlo Bamelucos están muy tochos, eh Bamelucos están muy fuertes Oman, Ayam Bueno, aquí Brandenburgo que sobrevive Lubez que está bastante fuerte, Munster también Bueno, en general, gente, eso es un poco lo que vemos, vale Volvemos aquí abajo, volvemos a casita Eh, a ver, he estado pensando que quizás pudiéramos crear el estado este de Germillán, tío Vamos a crearlo porque no tenemos Nos falta, vale, un poquito de poder administrativo, ahora lo apañamos, no pasa nada Y aquí, pues nada Es que el problema es que no podemos convertir provincias, vale Y así no después, pues, yo qué sé Si no después ya podemos deshacer los estados y ya está, vale Y meterlos dentro de una compañía comercial Pero de momento tenemos bastante capacidad de gobierno Así que no me debería de preocupar Otra cosa que podemos hacer es pedir aquí al Papa Pues impuestos, por ejemplo Mercantilismo, impuestos A ver, dejadme ver un momento Sí, de momento vamos a pedir impuestos Que hacemos más dinero con los impuestos Vamos a pedirle impuestos Ahí está, seguimos anexionando El imperio bizantino Ya vamos con un 70%, ya está bastante bien Y otra de las cosas que había pensado, gente Que no había caído Es que si nos ayuda Francia Quizás podamos atracar Provenza Quizás, aunque esté aliado con Venecia Sí, Francia nos ayudaría Tanto Francia como Polonia y Lituania Vale Lo único es eso Bueno, perderíamos la alianza que tenemos con Venecia Pero quizás no es ni malo Quitando la flota, claro Que nos ayuda siempre mucho con la flota Y contra Mamelucos también nos ayudaría mucho Con la flota Pero Yo que sé, tío Igual no es ni malo, ¿sabéis? Igual no es ni malo Porque la otra cosa es atacar Génova Pero Ahí tengo más Ahí tengo más dudas, ¿sabéis? Lo que sí podemos hacer es ver un momento En el árbol de misión En el consulado del mar Claro, el Golfo de Valencia Es que seguimos sin tener poder suficiente, tío Tenemos un 60%, ¿eh? Claro, pero Francia tiene ahí también A ver, nuestro poder comercial Actual Provincia Principal puerto Transferencia de los comerciantes a niveles inferiores Vale, ok Podría ganar un poquito más de poder comercial Aunque quizás perdiera algo de dinero Quitando el comerciante de aquí Y poniéndolo aquí Quizás ganaríamos algo menos de dinero Supongo Yo me imagino que sí A ver, pero lo vamos a hacer Solo por poder terminar esa misión Yo creo Vamos a transferir poder comercial Vamos a traer el de Constantinopla Y de hecho Los barcos que están en Constantinopla Esta flota Esta flota La vamos a cancelar misión Y la vamos a poner en Valencia A proteger Valencia A ver si entre una cosa y la otra Vale, matrimonio real del imperio Y no me da igual No me importa Me parece bien Pero vale No es que me vaya a ir la vida en ello Vale Tremecen Ok ¿Quién nos pide paso? Triple Y está en guerra con Castilla Castilla la ha tirado Bueno, claro Castilla la ha tirado un casufeli aquí Ok Vale Bueno, no pasa nada Me da igual que Castilla tome provincias por ahí Porque Castilla ahora mismo ya No me preocupa tanto Ha quedado bastante, bastante reducido Nos pide paso Sí, hombre, claro A ti te voy a dar paso, Castilla No tiene otra cosa que hacer No tiene otra cosa que hacer Amigo castellano Claro que sí Te voy a dar paso sin problema Para ti solito, eh No te preocupes Vamos a quitarlo de los estados Porque ahora mismo Bastante tenemos con volver a crear los núcleos La verdad Es que ¿Cuánto estamos sumando? Bueno, estamos sumando 10 al mes No está mal No está nada mal La verdad Por esa parte Aquí tengo 31.000 Que si quiero declarar guerras por aquí Más vale que piensen Irmelo que ayer Vamos a traer la flota para acá Vamos a traer nuestros barquitos Y vamos a llevarnos a esta gente Ya que aquí ya no pintan nada Al menos de momento Embarcamos Vamos a traerlos a Valencia Por ejemplo Por ejemplo Y aquí ha bajado mucho ¿Veis? Vamos a empezar a convertir esto Y esto Empezamos la conversión de esas provincias también Queremos toda la Anatolia Católica O todo lo que podamos Por lo menos Volvemos a traer los barcos Venga Vamos con otro núcleo Y nos queda uno más Queda uno más Mira este ya Podemos También convertirlo Vamos para adelante Todas las que podemos ir convirtiendo El catolicismo Eso nos va a venir de perlas Y vamos a traernos estos últimos 10 mil Que se han quedado aquí los pobres En tierra Me habéis dejado solo Cabrones Vale Vamos a traerlos para acá La soldadesca la tenemos otra vez Al tope La soldadesca la tenemos a full otra vez Vale Venga Tráeme esta gente Ok Perfecto Me quedan 5 puntos más de administrativo Para crear el último núcleo allí En Anatolia Ahí está Perfecto Ya tenemos todos los núcleos Esto está muy bonito ¿Quién nos pide paso? Portugal Ah, pero por la cara, ¿no? En plan Te pido paso porque sí, ¿no? No, gracias ¿Por qué demonios te voy a dar paso a Portugal? Ah, bueno Ya no es mi rival, es verdad Ya no es mi rival Bueno, pero no va a querer alianza nunca Así que me da igual Prefiero no darle paso Y ya está Que se apague Que se busque la vida Ah, podemos traer al de cara Vamos a traer al diplomático de cara La verdad ahora mismo no nos va a servir de mucho Estamos mejorando con Mantua Con Génova Podemos mejorar Pero claro Si le voy a declarar la guerra Depende un poco de eso, ¿no? Con el Papa podemos mejorar Pero no mucho Vamos a mejorar lo que podamos Desde luego Y a ver Supongo, como digo Podemos coger Provenza ya Supongo que podríamos coger Provenza A ver Reclamaciones inventadas De mi Papa Uy, Papa A ver Integramos Nápoles Derecho sobre Atena Vale, claro Que todo esto Toda esta parte de aquí La tiene Venecia Incluido la isla de Creta Vale Ok El siguiente sería dominar Génova, ¿no? Claro Supongo que esto me dará La reclamación innecesaria Supongo para Génova A ver Combatir la piratería Berberisca Vale Necesitamos básicamente Estas provincias de aquí Abajo de Castilla Ok Vale Y aquí Humillar a Provenza Tenemos que conquistar Ostras Pero esa es de Francia Tío Esta se la ha conquistado Francia a Provenza ¿O qué? Sí Este se la ha quitado Francia a Provenza Pues creo que nos podemos Despedir de esta misión De la de humillar a Provenza Creo que nos podemos Despedir de esta misión No tiene No Quitarle una provincia A Francia Ahora mismo Una quimera A ver No está tan tocha Francia Al menos aquí Imagino que tendrá Más ejército En América Supongo Sí Porque tiene 56.000 Y aquí no sale la cuenta Bueno Hum En verdad casi todo Lo tiene aquí ¿Eh? Y tiene 30, 21 Sí Lo tiene casi todo aquí O todo diría yo Lo tiene ahí Vale Pues no está tan fuerte Francia Tenemos más ejércitos Nosotros que Francia Ok Eso no me lo esperaba La verdad Está fortísimo Es tanto Austria Como Polonia y Lituania ¿Eh? O sea Austria sobre todo Austria sobre todo Está hecha una tremenda bola Es tremendo Bueno Ha muerto el rey de Polonia y Lituania Ok Esperemos que nos envíe otra vez Propuesta de matrimonio Estaría bien Seguimos anexionando Mientras tanto El imperio bizantino Ahora va avanzando Desde luego Por lo menos Algo Algo 1613 Bueno Ahí está Perfecto El matrimonio de Polonia y Lituania Muy bien Vale ¿Y qué hacemos? ¿Nos lanzamos por Génova? ¿Nos podemos lanzar por Génova? Es una opción ¿Cuánto poder comercial tenemos aquí? 62% Ahora 62% Y estamos haciendo bastante menos dinero Pero bueno Ahora mismo necesitamos Todo lo que podamos de poder comercial En Valencia El único problema Génova Génova también tiene poder comercial Si le metemos mano a Génova Si le metemos mano a Génova Austria contra quien nos llama Contra Inglostal ¿What? ¿Y me necesitas a mí para esto Austria? ¿En serio? No, si yo voy Pero que Que yo voy Pero que a ver Que tienen 14.000 soldados O sea Que yo Que yo te digo que sí Pero bueno No voy a mover Ni una tropa Porque es que es ridículo Es que me da esta vergüenza Tío A ver Si que podríamos ir subiendo tropas Para arriba Más o menos Porque no caben todas Vale, así Así sí Vale Podríamos ir llevando esto para arriba Una entre familias noble 33 de poder diplomático Es que 10 regimientos de nobles en Madrid Bueno, es una opción, eh No es tan loco No es tan loco Sí, venga Prefiero eso que perder el poder diplomático La verdad Venga, vamos a hacerlo Me vale No tenemos el líder Bueno, podemos asignarle uno Que tenemos aquí Terminamos de mejora relación Con el Papa Le vamos a asignar El líder militar este A esta gente Que se va a encargar De los rebeldes En Madrid Ahí está Ahí está Vale Bueno, hemos perdido Dos mil hombres Pero Podría ser peor No está tan mal Teniendo en cuenta Que tenemos muchísimas soldadescas Tenemos soldadescas De sobrísimas Nuestro querido Es Nuestro querido Yaume Es ahora Emprendedor Eficiencia comercial Más 10% Ese es el heredero Vale Ahora tenemos Modificador de bienes producidos Y activo bélico Es muy bueno Ahora mismo No está mal No está mal Y el heredero Pinta también cojonudo 3, 4, 6 Es mejor aún en stats Y empieza con emprendedor Así que Yo no digo nada Pero empieza muy bien Nuestros comerciantes aventuran Alcance comercial Más 25% Tiempo de viaje Más 20% Ok Me gusta Como suena Me gusta Como suena Los aliados De género Avanza Bolle Y Toscana Toscana Está en guerra No No vale Son rebeldes Vale Es que tiene rebeldes Toscana Ok Vale Ese es un poco el tema Genovac Además es reformado Toscana tiene fatiga de guerra Lo que pasa es que aún así iría Pero bueno A esta guerra Puedo llamar a todo el mundo ¿Sabéis? A esta guerra Puedo llamar a medio planeta Podríamos utilizar a Venecia Para esta guerra Podríamos utilizar a Venecia Para la guerra con Génova Podría estar bien Podría estar bien Y a Savoyá A Savoyá en realidad Que le podemos pedir Que le podemos pedir Salido con Francia Salido con Francia Con Munster Con Treveris A ver no sé Podríamos romper la alianza Con Francia Quizá Quizá Desde luego Eso nos va a dar prestigio Pero bueno Lo que sí creo Es que nos vamos a ir ya Por Génova No vamos a esperar más Yo creo Yo creo que no vamos a esperar más Expansión agresiva Como vamos Bueno todavía Menos 44 Bueno aquí un menos 4 Nada más Aquí nada Expansión agresiva Un menos 1 Vale Tenemos un poco de hueco Quitando Provenza Si Provenza Y Francia Pero bueno Francia estando aliado con ellos No debería ser ningún problema En principio Así que creo que podemos Intentar hacernos con algo Algo de Génova No prometo poder hacernos con todo Porque seguramente Esto esté bastante desarrollado Sobre todo Génova 29 desarrollos de Génova Eso va a ser un poco loco Y Luca Claro También tienen Luca Va a ser un poco loco Va a ser mucha expansión agresiva Yo creo Y además Claro Al no tener Al no tener Todavía la de dominar Génova No tenemos todavía Reclamaciones Tío Es que no tenemos Reclamaciones Claro Ah bueno Y tengo que tener Un 15% De poder comerciarlo más En el mar de Liguria Guau Es decir En el nodo de Génova ¿No? Bueno Tengo un 14 Eso no Eso no es imposible Eso no es imposible Y en el de Valencia 61 tío Clavao No se mueve Quizás podría forzar Trayéndome un momento Los barcos de Sevilla Aquí a Valencia Es una opción Es una opción Yo creo que así Lo podemos sacar O de todas formas A ver Es que aquí Génova me estaba quitando Un poquito de poder comercial Supongo que estará desviando comercio Supongo Vale Pues nos vamos a ir por Génova Venga gente Nos la jugamos Nos vamos por Génova Y vamos a llamar a Venecia Y yo creo que con esto Nos sobramos Para hacer bollitos canales La verdad Tomar albenga Es verdad Tenemos reclamaciones En albenga Y en Córcega Vamos a decirle albenga Porque en Córcega No sé yo Bueno Marítimamente Con Venecia Deberemos de ir sobrado La verdad Marítimamente Con Venecia Deberemos de ir sobrados Pero bueno Vamos a tomar albenga Me parece un buen objetivo de guerra Vamos allá Nos vamos a la guerra Contra esta gente Y de hecho Debería de contratar Otro líder militar O incluso poner al gobernante ¿Qué edad tiene el heredero? Tiene 15 Podríamos poner al gobernante Aunque es buencillo Pero lo podríamos poner Porque el heredero El heredero Es que es un poco mejor Tío La verdad Es que es un poco mejor Vamos a poner al gobernante Bueno No es muy bueno No es muy bueno No nos ha salido Demasiado bueno A ver Tenemos que ir por Saboya Lo primero Ok Buah Esto tendría que entrar Por Suiza Porque Provenza No me da paso Provenza No me das paso Si me das paso Si me das paso Provenza No me engañes Ok Bueno Da igual Esto es para acá Y esta gente para acá Y esto es 31.000 Pues lo puedo dejar aquí En medio Un poco pivotando O podría ir por Suiza Y tomar directamente Genova Bueno También es una opción La verdad También es una buena opción Genova tiene Tres barcos pesados Nueve ligeros Cinco galeras Nosotros tenemos Quince galeras Es que los tres barcos pesados Nos pueden reventar la vida Y aquí han cogido a Yerid Tío Podría apoyar aquí a Yerid No Viene Genova Ok Vale Llega Genova a apoyar Pues nos largamos Entonces No No ¿Cuándo podemos retirarnos Tío? El 8 de julio Pero retírate Pero retírate Tío Ok Genial A ver Aquí las galeras son más efectivas Aún así nos revientan Aún así nos revientan Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Nos revientan Intentado ayudar Para apoyar ahí Pero nada No hay nada que hacer ahí Ahí no hay nada que rascar gente Vamos a esperar que venga Venecia Que Venecia tiene muchos más barcos Y está mucho más tocho que nosotros Y nosotros vamos Esto va a irse aquí En vez de No estaba cedeando tío Buena empanada Buena empanada desde luego Y este ejército Bueno que está dando la vuelta Por Chipiona Está dando la vuelta Para llegar aquí No veas Pedazo de vuelta A ver Mantua ¿Con quién podría mejorar? Podría mejorar por aquí Expansión agresiva Bueno la propia Francia Vamos a mejorar con Francia Y el otro Podríamos mejorar Con Venecia no estamos mal Vamos a mejorar con Toscana Bueno claro Ahora no Ahora no que estamos en guerra Ahora no que estamos en guerra Ok Suiza la tenemos bastante bien Supongo que Provenza No es lo siguiente Supongo Vamos con Provenza Vale Bueno A ver aquí Como vamos Esta gente Están esperando en Génova Ah y no podemos bajar Si podemos bajar A ver nos comemos un penalizador Eso va a estar clarísimo Pero bueno Me da igual Vamos a por Génova aquí Estras es duro el penalizador Ah bueno Que han reforzado con todo Han reforzado con todo Y Venecia va a llegar tardísimo De hecho Venecia es que no va a llegar De hecho es que Venecia no va a llegar Muy bien Venecia Tenías el apoyarme ahí En la manita Tío A ver Caracoyul Nos llevamos en una guerra Contra Kazan Y Kazan tiene una alianza con Hamburgo Cosas bizarras que estamos viendo Kazan una alianza con Hamburgo Lo normal A ver cara Por si no te has dado cuenta Estoy en una guerra Y vamos un poco apretados ¿Sabes lo que te digo? ¿Tú entiendes esto o no lo entiendes? Kazan ¿Qué ejército tiene tío? Kazan Tiene cator No espérate Estos son marineros ¿Por qué estaba viendo marineros? Ejército Aquí Vale Kazan tiene veinte mil Kazan tiene veinte mil Y cara Cuarenta y ocho mil Bueno te voy a decir que sí Porque no necesitas que vaya Si no Ostras tía Geno va partiendo caras ahí Ha reventado a Venecia ahora Pero que pedazo de ejército tiene Venecia Tío Que me estás contando Tecnología militar Quince Tiene la misma que nosotros ¿Qué ideas tiene? Bueno Tiene las ideas defensivas Vale Ok Eso explica De todas maneras Claro Oh Nos ha sucedido el efecto de la cruzada Nos han dado el papa cruzada Ok Por atacar a Génova Que es protestante Me parece bien Terminamos el... Ah no Vale Inglostad ha aceptado la paz con Austria Ok Ya un muy el pueblo napolitano Ostras tío No Nuestro heredero se vuelve napolitano No Prefiero perder cincuenta de poder administrativo Y perder un consejero La verdad Es que no puede ser ¿Sabéis? De hecho ahora mismo me viene Bueno Es el administrativo Tío Este lo necesito Este lo necesito Modificador de costes de estabilidad Bueno Vamos a coger a este Aunque es judío ¿No? Es judío Es muy bizarro todo en esta partida Es muy bizarro tío Un judío En fin Bueno Vamos a intentar quitar A esa boya de ahí A sacarlo de ahí Vale Ahí va el imperio bizantino también Bueno El imperio bizantino Que ha entrado aquí tío No 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 Y se me ha bloqueado a mí tío Encima Bueno Llega Venecia Llega Venecia Ganamos 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 Llega Venecia Uff Vale Es que está duro el Genovet Maldito sea Está duro el Genovet tío Vale 0% Aquí llevamos un 28 Un 42 Nada mal Vale Este Venecia está tomando Toscana Que también nos viene bien Quitarlo del medio 49% Brecha en las murallas Aquí en Genova Muy importante Terminamos de mejorar Relaciones con Francia Justo a tiempo Un préstamo Bueno No pasa nada Vale Saboya ya nos pide la paz A ver Saboya A ver Podemos quitarte Rivalidad Con Yo que sé Es que nos da un poco igual Ahora la alianza Con Francia Te la puedo quitar Yo que sé Por ganar un puntito De prestigio ¿No? Supongo Supongo Aunque tampoco Creo que esto vaya a ser La leche La verdad Te puedo quitar También la alianza Con Genova Yo que sé A ver Reparaciones de guerra Y ya está ¿No? Y te puedo pedir dinero Supongo Devolver un núcle a Suiza Me da igual Me da igual Lo que hagas con Suiza Bueno Te podría reclamar Niza Igual no está mal Tomar Niza A ver Es un 21% De expansión Agresiva La verdad Y si lo pido aquí Ah vale Tengo que tomar Ante el fuerte Ok Vale Bueno Vamos a coger Bueno no Se retiran Ok Vamos a volver A esta provincia Mientras tanto Seguimos tomando El resto de fuertes A ver si tomamos este Perfecto Perfecto Si pido esta provincia Niza aquí Bueno Espérate Maldita sea Vale Ahora vamos a ver Cuanto nos cuesta Si nos cuesta La misma expansión Agresiva Pidiéndola desde la paz general Que pidiéndole una paz Separada a Saboya No estoy 100% seguro Diría que sí Que va a costar lo mismo Pero bueno Lo vamos a ver Vale Ya tenemos Niza ¿Cuánta expansión Agresiva era? Ya no me acuerdo 21 Vale 21 De expansión Agresiva Y si la pido Está aquí 21 Es lo mismo Ok Vale Exactamente igual Vale Bueno vamos a tomar Bueno vamos a tomar el objetivo De guerra Que también sería un detalle Está aquí Génova Está aquí el Genovés Está aquí mi colega El Genovés Bueno Vamos a terminar Vamos a terminar aquí Ahora vamos a encargarnos De él Vale Perfecto Vamos a encargarnos De él De Genovés Vamos a traer Los ejércitos Para acá 64% En Genova Venga va Y Toscana También está totalmente Tomada Así que esto está Perfecto Perfecto Hemos tomado Genova 99% De puntuación De guerra Pues yo creo Que ya podemos Parar un poco No calentarnos Tanto A ver Tengo reclamación En Córcega Así que Córcega Me la puedo quedar Seguro Alvenga Es que no me interesa Cancelarle nada Que libere Luca Pero es que A ver Reparaciones de guerra Voy a querer Seguro Que renuncia A reparaciones En Aragón Esto me da Dos de prestigio Tampoco Están dos de prestigio Igual Prefiero tomar Niza Vale Esta paz No me disgusta Esta paz No me disgusta Para nada Tomamos Niza Alvenga Y Córcega 47 De expansión Agresiva Está bien Tío Porque si tomamos Luca Se nos va Un poco Se nos va 70 Si tomamos Luca Se nos va 70 No quiero arriesgarme Tanto Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Entonces si le vamos a decir Que renuncia a reclamaciones En Aragón Perfecto Que bueno Pues son dos de prestigio Yo que sé Sabéis Y vamos a pedirle Y vamos a pedirle un poco De pasta Bueno No le vamos a poder sacar Apenas nada 80 Ducados Vale Pues nada Venga Vamos a pedirle esta paz Perfecto Ahí está Ahí está Mi rey geno Va a aceptar Nuestra generosa oferta De paz Perfecto Tenemos alvenga Niza y Córcega Para nosotros Todos los núcleos Para adelante Por supuesto El préstamo De cuánto era Lo que hemos pedido 496 Ok Vale A ver Supongo que voy a dejar Un ejército aquí Para temas rebeldes Vamos a dejar este Que es más pequeñito Vamos a dejarlo por aquí Y con esta gente Nos volvemos Aquí abajo Y con los otros Esta gente Espérate Pero no quiero pasar Por Ahí No Espérate Vente para acá Vente para salud Solo No Tío Vamos a ver Ahí Y aquí No Madre mía tío Le tengo que enseñar A todas las provincias Que yo no quiero que Que deje de estar exiliado Vale Quiero que siga exiliada Ahí Vale Perfecto Te tengo que marcar El camino Como un niño tonto Bueno No pasa nada A ver Esta guerra La de Kazan Bueno No parece que le vaya Tan bien a cara Aunque tiene que ganar Tiene ejército de sobra Desde luego para ganar Pero bueno Y aquí que podemos construir Bueno Mercado ninguno Bueno Taller Bueno Taller Si en Kaller Y aquí también En Huda Bendigar Que tenemos también Seda Este también es un buen taller Vamos a construirlo Impuestos Ninguno Bueno Ok Vale Vale Gente pues Nuestra conquista De Génova Básicamente Nuestra conquista De parte de Génova No está mal Hemos terminado Nuestra tregua Tregua con Brasil Castellana Ok Vale Castilla no he conseguido Más alianza Así importante Perdón Así que eso me viene bien Supongo Y la misión esa de Génova Bueno Claro Que tengo que terminar Ante la otra Ah vale Me falta Génova Capital Vale Pues en una futura guerra Tomaremos Génova Capital No pasa nada Ah Los barcos Ligeros Que teníamos en Vamos a enviar A esta gente Vamos a enviar A esta gente A Valencia A ver si logramos El poder comercial Que nos hace falta Venta de título Un 5% de tierra A los burgueses Es que no creo Que me interese Nada Le vamos a decir Que la nobleza La nobleza No puede ser comprada Vale 65% De poder comercial Eso me termina la misión ¿What? Ah Un 70 Un 70% Ok Vale Un 70% Vale Es un 70% Tío Es flipa Vale Convertimos Esa provincia Esta también La podemos convertir Perfecto Perfecto Pues tíos Eh Chungo eh Yo puedo bajarlo fuerte Es verdad Supongo Supongo que no me debo Preocupar mucho De Kazan Supongo Vamos a bajarlo fuerte Es que ahora mismo Estamos pagando Mucho dinero Tío Steel Park Corrupción Mucha pasta Mantenimiento Desde el ejército Mucha pasta Y tenemos Rebelde Suni Tío A punto de salir Tenemos Rebelde Suni Para los barcos Para acá Vamos a transportar Gente No van a salir Muchos Pero bueno Van a salir Unos cuantos Así que vamos a Transportar Gente para acá Ok Sucesión disputada ¿Dónde? ¿Alguno que nos interese? Inglaterra Saboya Sucesión disputada En Saboya Bueno Pero eso Francia Seguramente Ahí seguramente Francia Tenga las de ganar A ver Los Sunis Son 10.000 ¿No? 12.000 Bueno Con estos 18 Deberíamos de ganar No debería ser Mucho problema Supongo Francia Declara la guerra En el nuevo mundo Ok Vale Esto lo podemos dejar Por aquí ¿Cuánto tiempo? 0,9 años Es que según esto No va a tardar mucho En salir Pero está tardando Con versión exitosa Y estas dos Son ya muy caras Tío Izzel es muy cara Y a Dana También Izzel es muy cara Y a Dana También Porque esta tampoco Es estado ¿No? Correcto Vale Pues por ese motivo Básicamente No podemos hacerlo 1,3 años Vamos a bajar El mantenimiento Del ejército Porque seguimos Palmando pasta Es un poco bruto Ahora mismo Estoy palmando Mucho dinero ¿Eh? Hemos perdido Los efectos De la cruzada Ok Nada nuevo Nada nuevo Bajo el sol Comerciante Prometedor Vale Un mercader Pero ahora mismo Seguimos palmando Pasta Y me preocupa un poco Me preocupa un poco ¿Qué poder comercial Llevamos? Tío 66 66 66 Es que claro Genova sigue teniendo aquí Francia El Papa Suiza Es que aquí sigue todo el mundo Recolectando Tío De aquí Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Y ahora mismo Es que estoy palmando pasta Tío Casi que prefiero Volver a ganar dinero La verdad Casi que prefiero Volver a ganar dinero Es que ahora mismo Esto es una locura A ver Un 12% Del De Genova A ver Me gustaría comprobar 8 con 32 Vamos a enviar aquí Al de Túnez A ver cómo nos va A ver cómo nos va 10 con 80 10 con 80 Y si lo traigo A Constantinopla Y si lo traigo A Constantinopla 12,58 Vale En Constantinopla Es donde más dinero Hacemos de largo Claramente Vale Mejorar relación Con quien podemos mejorar Por aquí Hombre Con Saboya Que se habrá quedado Bastante tocada Lo que pasa es que Tampoco podemos mejorar Mucho más Pero Bueno A ver La anexión del Imperio Bizantino Sigue viento en popa Eso es buena noticia Terminamos de mejorar Con Provenza No hemos tardado mucho Suiza Bueno con Suiza No estamos mal Con el Papa Estamos muy mal Lógicamente Somos rivales Además Así que muy mala noticia Mantua regular Toscana También regular Vamos a mejorar Con Toscana un poco Me parece correcto Austria Un 32% A ver si termina Esa guerra Tío Estaría bien ¿Cuánto estamos ganando ahora? 4 con 19 Bueno Por lo menos No perdemos Supongo que está bien Supongo que está bien No perder dinero Y los núcleos Van a un 50% Más o menos ¿Vale? Los núcleos Van a un 50% Me parece bien Me parece correcto ¿Cómo ha quedado aquí La conversión del catolicismo? Bien ¿No? En Anatolia Bastante bien Tío Bastante bien ¿Cuánto le queda a esto? 1614 Nos quedan 3 años Para terminar de integrar Vale Terminamos de mejorar Con Saboya Que no ha quedado Muy para allá La verdad Pero bueno Inglaterra Inglaterra Con Inglaterra Es que no vamos a poder Llegar a mejorar Yo creo en la vida Por lo menos No lo suficiente Vaya No lo suficiente Como para que no sea Ni siquiera Ni siquiera Interesante Hacer nada Con ellos Con Génova La tregua ¿Hasta cuándo es? 1625 Bueno Queda bastante Para esa tregua Queda mucho Para esa tregua Estos siguen Aliados Con mamelucos Sí Sí señor A ver Serbia Es que no tenemos Reclamaciones ¿Verdad? Y Valakia Nada Tío Es que El Imperio Bizantino No crea una reclamación Ni de casualidad Tío Pero ni de casualidad Te crea una reclamación Es una cosa Loquísima Es una cosa Loquísima ¿Yerid ha creado alguna? En mamelucos Mira Es mucho mejor Yerid Tío Es mucho mejor Vasallo Yerid Que el Imperio Bizantino ¿Dónde va a parar? Bueno Pues Sí que es verdad Que los mamelucos Es una opción Esta gente No sé ni dónde están Son de Ayuram Ayuram Que está Bueno Ayuram Está bastante fuerte Ayuram Está bastante fuerte Poca broma Poca broma A ver esta guerra ¿Cómo sería de loca? Pues no sería muy loca La guerra contra mamelucos Os digo Francia no vendría Por guerra lejana Austria no vendría Porque Guerra lejana Más que nada Tampoco va a venir Venecia No quiere unirse A otra guerra mía Por supuesto Pero Venecia Sí vendría Si esperamos al 18 Venecia vendría Olonia y Lituania Vendría Buena noticia Y cara vendría Yo creo que la guerra Al mameluco Se la podemos hacer Vamos a seguir construyendo La red de espionaje Al mameluco Por si podemos Ah bueno Ya no podemos hacer Más reclamaciones Es verdad Se me había olvidado Que ya no podemos Hacerle más reclamaciones Bueno Pero le podemos ir Construyendo las Recepciones Mientras Nada Es que es tontería Va a tardar Vamos a tardar Todavía 7 años No tiene ningún sentido La verdad Prefiero mejorar Yo que sé Podemos mejorar Con león Un poco más Vamos a mejorar Con león Y ya está Yo creo que de momento Así vamos bien 70% Los genoveses Ok ¿Me están tomando algo? No Bueno pero el imperio bizantino Está ayudando aquí Tiene 31.000 tropas Es que el imperio bizantino Si lo pudiésemos Mantener bajo control Sería un vasallo Cojonudo El problema Es que no lo podemos Mantener bajo control Ese es el problema ¿Sabes? Que tiene ya 175 desarrollos Tiene mejor tecnología Diplomática Que nosotros Ese es el problema Tened por cuenta Que le tenemos metido Un menos 32.5% Por Soberano Aplacado Si no Estaría ya por encima De 50 Y ya sería rebelde Ese es el problema Del imperio bizantino Si no Es la leche Como vasallo Es buenísimo 31.000 tropas Con esto de aquí Con esto de aquí Tiene 31.000 de ejército Tecnología militar No No la voy a coger No No la voy a coger Por no desequilibrar Esto la verdad Vamos a esperar un poco Es que se me desequilibra Mucho tío El resto ¿Cuánto estamos sumando De administrativos? 9 al mes Bueno Bueno Vale 80% De los rebeldes Genoveses Hay que estar atento A esto ¿Cuánto llega al 90? Predicador o influyente Prestigio O influencia papal Bueno Vamos con influencia papal Enviado a Roma Vale Hay que estar atento A estos 0,7 años Los de Suni Igual ni salen Ya no podemos reivindicar Más Estos son los de mamelucos Bueno Pues al final Si que le vamos a tener Que construir la red de espionaje Al final Si que le vamos a tener Que construir la red de espionaje Vaya por Dios No era la idea Pero Si es lo que hay Es lo que hay Los núcleos Como van Tío 85 y 78 No está mal Vale Hemos terminado La guerra Contra caza Aleluya Aleluya La inflación Termo La propuesta La propuesta De la nobleza León Que sea un súdito De Aragón Ostras Nos da El casus Feliz De subjugación Tío Y la propuesta De los burgueses Es una fábrica Tío El casus Feliz De subjugación Lo que pasa Claro Lo que pasa Es que se me puede Volver también Desleal ¿No? Puede ser un pequeño Problema Claro Porque león A ver León 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 Aquí no venía El desarrollo ¿No? Podría venir Tío Podría venir El desarrollo Total que tiene ¿Qué hacemos? Cogemos el casus Feliz Subjugación Contra león A ver No está mal ¿No? León Lo que pasa Es que A ver Moscovia Está liado Con Moscovia Tío Lieja Toscana Y Silesia Pero sobre todo Con Moscovia Tío Vaya Fumada Vaya Fumada Lo que pasa Es que las fábricas No me las puedo Permitir Es el problema El problema Es que las fábricas No me las puedo Permitir No tengo dinero Para eso Supongo que Tendremos que Subyugar León Supongo Podemos Subyugar León Es complicado Esto Esta dieta Tío Me hace una dieta Malísima Porque Los dos Tanto el de arriba Como el de abajo Son fábrica Y el de en medio Subyugar León Que me cuesta Poder diplomático Y no es lo bonito No No es bonito No es bonito Y me va a coger Un hueco de relaciones Y no quiero No quiero Tío A ver Lo que si vamos a hacer Lo primero Bueno Vamos a Vamos a traernos Al de Toscana Un momento Si vamos a traernos Al de Toscana Un momento Vamos a cancelar El acceso militar En Provenza Que me está costando También Relaciones Bastante absurdas Ahí está Pero es que esto Tío No me compensa No me compensa Nada de esto Me compensa A ver Palermo Que produce Palermo Que produce Palermo Estoy ciego ¿Qué? Palermo Aquí Que produce Palermo Palermo Produce Vino Ok Y si no Si no Es esta Que produce Suministros Navales Encima es que ninguna Es nada del otro mundo Encima es que ninguna Es nada del otro mundo Tío Vamos a poner una fábrica Aquí Pero bueno Vamos con Palermo Supongo Vamos con la de Palermo Tenemos hasta el 32 Supongo que tendremos tiempo Tío Que dieta más mala Qué dieta más mala Podemos confiscar tierra 20 de lealtad O incluso quitar algún privilegio Aunque ahora mismo Bueno tenemos cero de absolutismo Nos vendría bien empezar a pensar en ello Nos vendría bien Sí Igual quitar privilegios es mejor Absolutismo máximo Menos 10 Pero bueno Es que el absolutismo máximo Ahora mismo Ahora mismo El máximo 54 Pero tenemos cero Así que eso No nos debería de preocupar Nada El absolutismo máximo Ahora mismo Nos debería de dar igual La verdad Así que vamos a confiscar tierra Ahí está 45% de tierra Para la corona Nada mal Creo que el primer bonificador De tierra de la corona Era el llegar al 50 Si no recuerdo mal Así que Vamos a mejorar otra vez Con Toscana Así que eso nos va a venir bien Supongo Si llegamos al 50 Más o menos rápido Castilla declara la guerra En el nuevo mundo Ok Vale Los rebeldes genoveses Están al 90% Mantenimiento del ejército arriba Más que Aunque nos duela ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí vamos a ponerle Un comandante Vamos a poner este Mismamente Y a esperar que salgan los genoveses Vale Terminamos los núcleos Me queda el de Niza Me queda el núcleo de Niza Ha muerto un consejero A nuestro servicio El diplomático Tío Mira Este es súper barato 2,69 al mes Bueno Es que estos dos son súper baratos En realidad Y este me da Reputación diplomática Vamos con este Reputación diplomática Siempre es bueno Gente Corrupción Perdemos esta habilidad Ganamos corrupción Vamos a ganar corrupción No me queda más remedio Tío A ver El núcleo de Niza Venga Ya casi termina 98% 99% Ahí está Perfecto El núcleo de Niza Y todo esto Todo esto Es el estado de Liguria Que sí que lo vamos a crear Vamos a crear el estado de Liguria Y Córcega Vale Perfecto Córcega está dentro De las islas del Mediterráneo Perfecto No hay ningún problema Entonces ahí Vale Vale Supongo que ahora debemos Hacer un pelín más de pasta Bastante más dinero De hecho Hacemos bastante más dinero Vale Es que este estado Tanto Niza Como el venga Y Córcega Cuando las tienes hechas Núcleo y estado Es buenísimo Tío el dinero que dan Vale Perfecto Vale Pues terminamos Con los rebeldes aquí Los de Sunni Yo no creo que salgan Los rebeldes de Sunni No creo que salgan La verdad Así que incluso Podemos bajar el mantenimiento Algo así Y mira Ahora hacemos 14 educados El mes Tío Hemos pasado De hacer 3 o 4 Que estábamos haciendo A 14 Maravilloso Ahora hacemos Bastante dinero Eso me alegra Austria declara La guerra Bosnia Aquí se están aprovechando Todo el mundo Tío Vale 1615 La anexión Del Bizantino 1615 Ojito Ojito Que nos acercamos Ya a eso Y el misionero Ya casi terminado Por eso digo Que no creo que salgan Los rebeldes Sunni Exiliado inglés Ganamos 10 de prestigio Por supuesto Por supuesto Vamos Acogemos una exilia De inglés Que nos da 10 de prestigio ¿Por dónde hay que firmar? Matrimonio En Imperio Bizantino Bueno Me da igual No te lo voy a aceptar De hecho Porque te voy a integrar Ya Una obra Una obra de arte Colosal Ganamos 10 de prestigio Muy buena Ahora Ahora de repente Nos salen todos Los eventos de prestigio Tío Hemos estado esperando Eventos de prestigio Un montón de tiempo Y ahora nos salen todos Políticas comerciales Hirientes Eficiencia comercial Más 10% Y los burgueses Ganan 15 de alta Pero 10 de influencia Bueno No nos queda más remedio Por lo que parece Porque de la otra forma Se va a convertir Los burgueses En muy desleales No en un poco desleales Sino muy desleales Así que Vale No es el que adore Que tengan mucha influencia Pero Si no me queda otra Si no me queda otra Pues que le vamos a hacer gente A ver Con nuestros aliados Nos llevamos más o menos bien Bueno Venecia Es el que está sufriendo Un poco más Vamos a mejorar Aunque Venecia Es el más probable Que perdamos de todos De hecho De todos ellos El más probable Que perdamos es Venecia Como aliado Pero bueno Vale Perfecto Terminamos de convertir Esto Que ha quedado Prácticamente 100% católico Ha quedado muy bonita La Anatolia Católica Y a ver Ya podemos hacer Las primeras reclamaciones En mameluco Aquí Perfecto Y luego Y luego vamos con la otra Vale Vamos a hacer un par de ellas Por supuesto Y recordad Que tenemos que hacer Una fábrica en Palermo Vale Aquí Así que También importante eso Esperar a tener el dinero Para hacer la fábrica Que eran 516 Y claro La inflación La inflación Muy divertido La inflación Es algo muy divertido Que duda cabe Bueno 95% De la anexión 96 Estamos a puntito De anexionarlos Al Imperio Bizantino Que en realidad No es 100% ideal Pero es algo Que no me queda más remedio Ya lo habéis estado viendo Durante toda la partida Que se vuelven Muy desleales Ojalá no tuviese que hacerlo Lo digo en serio Pero no me queda más remedio No me queda más remedio Nacionalista Saboyano Vale En Niza Bueno En Niza estamos aquí Así que Tensiones entre la nobleza Y el clero Otra vez Pues prefiero Que gane La lealtad El clero Vale Rebeldes en la Rioja Vamos a prepararnos Para esto Rebeldes en la Rioja Vamos a llevar aquí Estos 31.000 De aquí Vamos a llevar Estos 31.000 Para la Rioja Vale Hop Y vamos a Escoger la opción De que gane Lealtad del clero Porque si no Se van a volver Rebeldes Es la única opción Buena que tenemos Descubrimos un agente Del Papa Ok Venga Dame rebeldes Dame rebeldes En la Rioja Vale Aniquilados Hemos perdido 6.000 hombres Pero bueno Nos ha costado 6.000 hombres Eso es verdad Pero Pero Bueno Los saboyanos Cuanto le queda 1,9 años Volvemos a bajar El mantenimiento Es que ahora Hacemos bastante dinero Tío La inflación Básicamente está cambiando Porque tenemos la mina Vale Si no Ideas de innovación No Si hombre Si lo que quiero Es la tecnología Si lo que quiero Es la tecnología A ver El comercio mundial También nos queda poco Para ello También nos queda poco Para el comercio mundial También os digo Vale Podemos Devolver el préstamo Es que si no Me va a subir La inflación Vamos a devolver El préstamo Venga Prefiero devolverlo Y ahora construiremos La fábrica en Palermo Es que si no La inflación Va a seguir subiendo Sabéis Y no es para nada Buena idea No es para nada Buena idea Tío Y ahora mismo Es que no la puedo Bajar a la fuerza Bueno 19,66 Hacemos aún más dinero Al haber devuelto El préstamo Obviamente Gente voy a mirar Cuánto llevamos Un momentito Dejadme un segundo Bueno Una hora Gente Lo dejamos por aquí Que se me pasa Siempre el tiempo volando Me lo estoy pasando Muy bien con la serie De Aragón Yo creo que nos está Yendo bastante bien Hemos conquistado aquí El trocito este De Génova y de Saboya Así que perfecto Hemos convertido al católico Ya prácticamente todo a Anatol Y nos queda un par de provincias Pero bueno Ya eso es un detalle Y estamos a punto De terminar de integrar El imperio bizantino Pero bueno Esta anexión épica Y las consecuencias Las veremos en el siguiente episodio Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao